Estoy o no estoy ¿Qué ves cuando despiertas? ¿O está todo en mi cabeza? Mi imaginación La mente fácilmente se confunde Nos juega trucos sin compasión Una mirada distinta Otra intensidad Otro calor Otro calor Lo invento ¿O lo invento? ¿Es o no es? No confío en mi mente No confío en mi mente Somos una hora aquí y otra allá Llenamos los espacios del tiempo Preguntas sin respuestas Preguntas que no contesto Está todo en mi cabeza Está todo en mi cabeza En mi cabeza No confío en mi mente Quizás no lo sepas Me acompañas a diario He construido una casa En mi mente Y tú Y tú ocupas La habitación Eres Rehen De mis anhelos Real o no real Me lleno de ti Absorbo tu esencia Absorbo tu esencia Preguntas sin respuestas Preguntas sin respuestas Preguntas que no contesto Preguntas que no contesto Y pagaré con emociones intensas Para abrir la puerta y dejarte escapar Para abrir la puerta y dejarte escapar Y pagaré con emociones intensas Y pagaré con emociones intensas Para abrir la puerta y dejarte escapar Para abrir la puerta y dejarte escapar Para abrir la puerta y dejarte escapar Para abrir la puerta y dejarte escapar